Capítulo 8. Pata de conejo. 5 minutos. Listo. Espera, pausa. Suplicó Midoriya mientras miraba a su alrededor. Aquí dentro. No deberíamos llevar esto afuera donde no dañaremos nada. Tengo suficiente dinero en efectivo para cubrir cualquier daño que se produzca en la casa y aún así jubilarme cómodamente. Respondió Miruko. Si te preocupa un pequeño daño a la propiedad, entonces estás entrenando en el campo profesional equivocado. A veces, en una pelea contra villanos, tendrás que ir contra la pared en tu combate, y eso va a provocar que varias cosas se rompan, eso si tienes huevos para unir como tú. Además, habrá situaciones en las que la destrucción funcionará a tu favor, solo tienes que estar atento. La maestra sonrió y giró su cuello hacia atrás, girándolo hacia el lado derecho para reventar un trío de porros. Tienes 5 minutos para intentar patearme el trasero, y no creas que esto va a ser fácil para ti tampoco. Porque si no me pateas el trasero, entonces estoy seguro de que te patearé el tuyo, y yo planeo meter todo mi pie dentro si haces una actuación de mierda. Midoriya se estremeció, definitivamente no quería que el pie de Miruko golpeara su trasero. Se tragó un nudo de miedo y asintió, desviando su atención nuevamente hacia One for All. El hecho de que los dos vayan a pelear con la expectativa de que varios objetos en la habitación estén a punto de ser destruidos lo hizo sentir un poco culpable ya que, se quedará aquí durante la semana y no quiere para hacer la casa un desastre durante su estancia. Pero si su propio maestro, dueño de la casa, dice que está bien causar cierta destrucción, que así sea. Un poco de destrucción será útil. Mirando alrededor de la cocina con los ojos, trató de formular algún tipo de plan de juego sobre cómo podrá combatir a Miruko en un entorno cercano como este. Pensando en ayer, su velocidad es rápida, increíblemente rápida. Si es capaz de acortar la distancia entre ellos en un corto periodo de tiempo en un área abierta, entonces ese tiempo prácticamente se reducirá a más de la mitad ya que, no hay mucha distancia entre ellos, si es que hay alguna. Esto va a ser absolutamente difícil y cuanto más piense en ello, menores serán las posibilidades de ganar. Inicialmente, su probabilidad de ganar era tal vez, tal vez un 10% si tenía suerte, pero ahora que se tomó el tiempo para procesar realmente sus pensamientos, es alrededor del 4% menos. Aún así, incluso con las posibilidades aparentemente menguantes de Victoria, todavía no va a aceptar esta derrota de brazos cruzados, no cuando tiene la oportunidad de probar este nuevo avance suyo. ¿Cuánto de esta habilidad será capaz de soportar su cuerpo? ¿Cuánto aumento en sus capacidades físicas podrá impulsar antes de que sea gote? Si tuviera que dar una estimación aproximada del porcentaje de One for All que actualmente está siendo empujado a través de su cuerpo, diría alrededor del 5% más o menos. 5% que es una miserable gota en el océano en comparación con lo que All Meek constantemente expulsa, pero dada la cantidad de daño que se puede infligir a su cuerpo si algo sale mal, se callará y aceptará las gotas con gratitud. Mejor que tener todo su cuerpo convertido en una pasa gigante. Es una imagen muy extraña de evocar para algo como esto, pero si puede concentrarse en retener la idea de que esta nueva técnica suya es como un pastel de zanahoria, debería poder aumentar lentamente la producción de energía con el tiempo. El 5% debería mejorar su velocidad, pero eventualmente le gustaría alcanzar alturas del 10, el 20 o tal vez incluso el 50% al final de este primer año. Es cierto que cuanto mayor sea el aumento porcentual, mayor será la tensión en su cuerpo, pero afortunadamente ha aceptado esta pasantía bajo el ala de Miruko. Para alcanzar su objetivo de convertirse en el héroe más grande del mundo, necesitará concentrarse, prestar atención y mantenerse con vida para que eso suceda, énfasis en la parte de mantenerse con vida. Especialmente considerando quien es su maestro de la semana y tiende a criticarlo por las pequeñas cosas. Midori ya tiene un plan, aunque en este momento está un poco en el aire si este plan llegará siquiera a la mitad del camino. Realmente no quiere causar más daños a la propiedad de los necesarios, así que esperemos que esto funcione. Muy bien, entonces 5 minutos. Gracias por esta oportunidad, Miruko-sensei. Tampoco tienes permitido morir en estos 5 minutos. Declaró Miruko. Si descubro que estiraste la pata sin mi permiso, yo mismo iré al infierno y te golpearé el trasero de nuevo. ¿Entendiste? Uh, ese seguro. Lo tengo. Je, bueno entonces. Aquí va nada. Vamos a rumar. Más rápido de lo que puede parpadear y casi asustando su propia columna por miedo, Miruko se abalanzó sobre él empujando su pie derecho, Midori ya apenas logró agacharse debajo. Su corazón se empujó hacia su garganta ante el enorme silbido que pasó justo por encima de su cabeza. Si no lograba agacharse, le habrían volado todo el pecho por una patada o habría corrido como un pollo sin cabeza. Aunque esto le dio la oportunidad de llevar a cabo su plan. Saltó hacia la mesa de la cocina y se agarró a las dos patas de una silla, giró y arrojó la silla a Miruko, quien tuvo que soportar la peor parte del peso que chocó contra su costado izquierdo. Perfecto grumiendo desde la silla que le arrojaron, Miruko golpeó el aire pensando que estaría entrando bajo la pantalla de una distracción, pero en cambio fue retirado cuando desapareció. Sus oídos se animaron con el sonido de la puerta trasera abriéndose y el estudiante saliendo corriendo al patio trasero, con una sonrisa y una risita. ¿Por qué no me sorprende que intente mantener este lugar ordenado? MM, bueno. Al menos me ahorra dinero, gracias por eso. Miruko rápidamente se quitó el suéter de su cuerpo, dejando al descubierto una camiseta azul lisa y holgada, y arrojó la ropa a un lado. Con solo dos miserables zancadas de sus poderosas piernas, salió volando por la puerta trasera y giró hacia adelante en una bicicleta, casi tomando al estudiante con la guardia baja con una patada hacia abajo con un hacha. Su talón chocó contra la suave hierba e inmediatamente se hundió en el suelo para otro empujón de ese mismo pie, con el objetivo de mantener la distancia entre ella y Midoriya al mínimo y acortar la cantidad de tiempo que él tiene para formular cualquier tipo de estrategia. Si Midoriya tuviera que describir la sensación de pánico, adrenalina, miedo a un dios y ganas de ensuciarse por completo, sería lo que está haciendo ahora mismo. Una patada circular que iba directa al lado izquierdo de su cuerpo fue saltada, pero fue recompensada con una patada giratoria hacia atrás, que lo golpeó en el pecho y lo hizo caer por el suelo. El aire que escapaba de sus pulmones no era agradable, pero no tuvo tiempo de recuperarse ni por una fracción de segundo, teniendo que apartarse del camino de una patada en forma de media luna interior con un tacón mortal. Una cosa buena que ha aprendido hasta ahora es que, si lo hace en el momento adecuado, ahora tiene la velocidad para evadir los ataques de Miruko, pero solo si es capaz de predecir correctamente de dónde vienen dichos ataques. De lo contrario, simplemente se comería un pie en el desayuno, después del desayuno. El conejo era implacable en su persecución y sabía que era porque ella no quería que él pensara en absoluto, sino que tenía que confiar en puro instinto corporal. Su objetivo original era asestar un solo golpe contra esta mujer, pero ahora se ha convertido en el objetivo más importante de sobrevivir durante unos miserables cinco minutos. Apartó un golpe de derecha con ambas palmas, pero no fue lo suficientemente rápido como para atrapar o esquivar el gancho de izquierda que lo golpeó limpiamente en la barbilla, lanzando su cabeza hacia atrás en un movimiento de latigazo. Se tambaleó hacia atrás durante dos pasos y salió disparado hacia un lado, teniendo que recurrir a su velocidad para mantenerse alejado. Entonces, ¿este es el nombre del juego? Se burló Miruko, los dos dando vueltas alrededor del otro a gran velocidad. ¿Jugando al coño? Ya sabía que no podrías tocarme, pero esto es simplemente vergonzoso. ¿Hay alguna posibilidad de que la OA acepte devoluciones de productos inútiles? Callarse la boca. Y pensé que al menos podría entrenarte para que seas alguien útil en la vida, pero si simplemente vas a perder el tiempo y escapar, entonces está bien. Deja que el resto de tus compañeros aumenten la brecha que hay. Ya existe entre tú y el resto de ellos. Callarse la boca. ¿Por qué dudas tanto en venir a buscarme? ¿Tienes miedo de que puedas darme un espectáculo más decepcionante que el que has dado hasta ahora? No te preocupes por decepcionarme, Midoriya, ya lo has hecho desde el principio. Callarse la boca. Ahora que lo pienso, supongo que Bakugo pudo haber tenido razón todo el tiempo. ¿Realmente eres un Deku estúpido e inútil en la vida? No. Absoluta carne de cañón para el resto del mundo. Hola, Bakugo. Si de alguna manera puedes escúchame donde quiera que estés, le patearé el trasero a Deku muy bien como siempre lo has hecho. Dime siempre llora como una perra al final de todo. Dije que te calles. Ahí tienes. Midoriya plantó su pie derecho para detenerse, empujándose con el mismo pie en su nueva dirección hacia Miruko. En un segundo, los dos estaban uno encima del otro mientras él cubría el aire con su brazo derecho, pero falló después de que ella se agachó de abajo, un fuerte silbido de aire cortó justo por encima de su cabeza antes de volver a aparecer con una sonrisa. Ella gritó de emoción justo cuando Midoriya volvió a atacar y comenzó a lanzar una ráfaga tras otra de golpes salvajes. Una mirada enloquecida se apoderó de sus ojos junto con sus dientes apretados. En medio de su ataque, ella logró lanzar un golpe de derecha que conectó limpio con su barbilla, pero por lo demás no lo disuadió de su ira. Su antebrazo izquierdo empujó ambos brazos hacia un lado mientras le daba una patada circular directamente en el lado derecho de su cuerpo, lo que le hizo crujir en el punto de impacto y patinar sobre el césped durante casi 20 metros. Su cuerpo se detuvo a través de su mano derecha cavando en el suelo, empujándose con ambos pies para cargar de nuevo por más. Mírate. Pensó Miruko mientras esquivaba una patada recta entrante y una vez más comenzaba a parar barra a desviar los golpes salvajes de Midoriya. Una lágrima se revolcó en el borde de su furioso ojo izquierdo, cayendo con el viento y desmoronándose en la nada. Toda esta ira reprimida te está carcomiendo por dentro, y ahora que ha salido así no sabes cómo contenerte. Es asqueroso, pero yo también he pasado por eso. Sé lo que es estar en tu lugar, Midoriya, créeme cuando te digo que si Midoriya cambió el peso de su cuerpo para conectar con un golpe de derecha, Miruko sonrió ante lo fácil que es leerlo como un libro abierto. Sin embargo, justo antes del momento del impacto, usó el impulso para empujar todo su peso en dos palmas que se inclinaban hacia su clavícula, la mayor velocidad y fuerza de su nueva habilidad se deslizó más allá de sus defensas y envió a la mujer hacia atrás por el aire. Su espalda conectó con el suelo, pero con el poder que voló hacia el suelo le provocó rebotar y permitirle recuperar su posición mediante una voltereta hacia atrás. Ambos pies y su mano izquierda actuaron como frenos de su impulso antes de que ambos se miraran con los ojos muy abiertos y llenos de incredulidad. Eso está conectado. Eso está conectado. Gritando con un grito enojado, Miruko se catapultó en el aire y giró hacia adelante una vez, su talón derecho se extendió frente a su cuerpo. El mismo talón derecho que ahora se estrellaba hacia abajo para conectar con la frente grande y gorda de Midoriya. Auge. El talón se estrelló contra la tierra y, afortunadamente, Midoriya logró alejarse a tiempo para evitar encontrarse con su creador. La suciedad y el polvo se elevaron al aire para crear una gran mortaja marrón alrededor del área a donde aterrizó la mujer. Ni siquiera vio la silueta de Miruko moviéndose a través del humo antes de que ella emergiera con su nudillo izquierdo brillando bajo el sol y retrocediera para darle un puñetazo. Prisionero de guerra. Gancho de izquierda que golpea el lado derecho de su mandíbula. Grieta. Gancho de derecha haciendo lo mismo hacia su otro lado. Bam. Golpe derecho por encima de la cabeza. Boom. Upercut izquierdo. Prisionero de guerra. Y una rodilla derecha clavándose directamente en su estómago. Wulwuf. Midoriya jadeó mientras caía al suelo con los brazos sosteniendo su estómago. HMPH. Miruko resopló mientras le limpiaban el polvo de las manos. Y aquí estaba yo pensando que serías capaz de continuar con un pequeño empujón solo para sacudirte por completo en los siguientes segundos. Te daré crédito, aunque al menos lograste ponerme las manos encima. Pero aparte de eso, esto terminó de la manera que esperaba que terminara. Tú en el suelo con tu trasero golpeado. Tienes un problema, Midoriya, y tu problema es la ira reprimida. No me mientas y digas que no dejaste que tu emoción se apoderara de ti ni por un segundo, porque eso es exactamente lo que pasó. Estaba escrito en toda esa cara esponjosa tuya. Para mí está claro que todo lo que Bakugo te ha hecho en el pasado sigue ahí y tus emociones están empezando a acumularse sobre ese dolor, esperando el momento adecuado para explotar y utilizar la ira como motivador. La ira debería ser un combustible, sí, pero no puedes permitir que esa ira se convierta en ese vehículo, de lo contrario correrás el riesgo de perder el control de lo que estás haciendo. No digo que sea malo desahogarse durante las peleas porque es prácticamente el mejor método para hacerlo. Pero en el momento en que dejas que tus emociones tomen el control, es el momento en que aceptas la derrota en una pelea. Miruko se dejó caer sobre su trasero mientras Midoriya se arrastraba lentamente sobre sus rodillas y se uclinaba hacia atrás, frente a su maestro con una mano frotando una parte dolorida de su mandíbula. Para el final de esta semana espero que regreses a la UA como el mejor interno de toda esa clase. Quiero recibir un informe de Nesu diciendo que la próxima vez que ustedes dos pelearon terminó con sus dientes decorando la pared al lado. A él. Pero me dijiste que no debería intimidarlo como él me intimidó a mí. Comentó Midoriya. Nunca dije que deberías acosar, solo creo que no estaría de más recibir un poco de venganza, ¿sabes? Dicen que, después de todo, compartir es cuidar. H. M. P. H. Bueno, supongo que si volvemos a esa lógica, Bakugo se ha preocupado por mí todos estos años. Mucho, G. O. Oh, relájate, ni siquiera te golpeé tan fuerte, solo unos pocos toques de amor, eso es todo. No, no, no es eso. De hecho, mi cuerpo está empezando a tensarse un poco después de esa sesión. El estudiante levantó su brazo izquierdo hacia un lado y comenzó a girar su codo repetidamente en cámara lenta. Me duelen un poco los huesos, casi siento como si estuvieran crujiendo. Bueno, acabas de sacar esa nueva habilidad de tu trasero, no me sorprendería que tu cuerpo tarde algo de tiempo en acostumbrarse. Comentó Miruko. Definitivamente es una opción mucho mejor que simplemente romper todo tu maldito cuerpo, eso es seguro, así que centrémonos en mejorar este nuevo truco tuyo. Obviamente debemos centrarnos en mejorar esa resistencia ya que necesitas estar preparado para tenerla activa durante largos periodos de tiempo. Al mismo tiempo, haz un poco de entrenamiento de fuerza con las cadenas para mejorar la velocidad y la distancia con la que puedes maniobrar, e incluso realiza algunas maniobras acrobáticas para que no te muevas y parezcas un completo idiota. Dejaba que mi pasante saltara conmigo mientras parecía una estrella de mar volando por el cielo. Para esta nueva técnica tuya la llamaré U, Pie de Conejo. Ja. Hombre, ese es un buen nombre, soy bueno en este tipo de cosas. Pie de Conejo. Pero ya se me ocurrió un nombre. ¿Tienes algún problema con cómo nombré tu habilidad? N no señora. Eso pensé. Esta sesión de entrenamiento fue aburrida, pero espero que pueda ser algo divertida para el final de esta semana, así que juntemos y desarrollemos tu mejor potencial. ¿Está bien? Estas sesiones serán para tienes que liberar cualquier ira reprimida que tengas dentro de esa mente tuya porque no te servirá de nada simplemente reprimirla así, dejarla salir. Entonces tal vez, quizás, tengas la oportunidad de vencerme. Pero esa probabilidad será probablemente del 0,01% de vencerme. Eh, supongo que es mejor que nada. Supongo. Además, sé honesto conmigo. Miruku usó sus nudillos derechos para inclinar suavemente la cabeza de Midoriya hacia arriba, obligándolo a mantener contacto visual con ella. Ella resopló con una sonrisa. Eso se sintió jodidamente increíble, no. Desahogarse así. Midoriya frunció los labios para pensar, pero la verdad es que no necesitó tanto tiempo para pensar en su respuesta. La adrenalina que corría por sus venas. La prisa que se apoderó de su corazón mientras dejaba que su rabia hiciera todo el trabajo por él. Admitiría que se sentía culpable porque por un momento su emoción se apoderó de su pensamiento, pero aún así no podía pasar por alto la energía que surgió dentro de su cuerpo. La sensación de euforia que invadió todo su ser con solo entrenar al héroe conejo que era Miruku. Era increíble. Tan absoluta, adictivamente, increíble. HMPH. Sí. Estuvo de acuerdo con un pequeño movimiento de cabeza. Sí, eso se sintió realmente genial. Eso pensé, saliendo de tu cara que decía que querías matarme. Pero ambos sabemos que eso no va a suceder. Miruku se puso de pie de un salto y pateó su pie derecho hacia un lado para estirar una pequeña torcedura en su rodilla. Dips en la ducha, estás detrás de mí. Hoy vamos a patrullar temprano principalmente porque quiero comenzar con tu maniobrabilidad. Con esa nueva velocidad tuya será efectiva no solo en espacios reducidos, sino también en largo alcance, también dependiendo de cómo amplifiques los niveles de tu producción de fuerza. Es mejor que te acostumbres ahora que más tarde. ¿Por qué nunca te pones esas orejas? MMM. Las orejas. Repitió Miruku mientras agarraba su capucha y comenzaba a colocarla detrás de su cabeza. Los dos héroes estaban en medio de un callejón oscuro, ubicado entre dos edificios de al menos cinco o seis pisos de altura. Siempre lo dejas, ¿cuál es el punto de tenerlo si no lo vas a usar? Oh, no lo sé, simplemente no lo uso. Respondió Midoriya. Dudo que alguien me mire dos veces incluso si los tengo puestos. ¿Sabes lo que pienso? Creo que deberías ponértelo y dejarlo puesto para que pueda actuar como una especie de máscara. Te ayudará con ese problema de personalidad que tienes. ¿Cómo exactamente? Lo creas o no, algunos héroes usan máscaras porque son demasiado tímidos para mostrar su rostro en público, tienen miedo porque la gente podría intentar burlarse de ellos por lo que son. Entonces se ponen una máscara para ocultar su identidad. Y como nadie sabe quiénes son y quiénes son, pueden ser quienes quieran ser. Le das a una persona tranquila un casco que le cubre toda la cara y se hace pasar por alguien que es un semental frente a los medios. Es fácil relacionarse con la multitud. ¿Por qué? Porque les ayuda a tener confianza y a ser quienes quieren ser. Eres un marica, de eso no hay duda. Pero si intentas ponerte esta caperucita tal vez te sientas cómodo con la idea de ser otra persona, alguien que puede estar a la altura de la máscara. Es cierto que la capucha realmente no cubre bien la mitad inferior de la cara, pero dudo que a alguien le importe. Míralo de esta manera, no es que vayas a ver exactamente a las mismas personas todos los días. Lo más probable es que la gente ni siquiera te recuerde cuando estés en público como una persona normal. Además, no me dijiste que las orejas eran un implemento del diseño de tu mamá. No querría que eso se desperdiciara ahora, ¿verdad? Es cierto, lo que dijo Miruko sobre algunos héroes que se ponen máscaras para aparentar comportamiento. Es cierto, de eso no hay duda. Si Midoriya tuviera que hacer una comparación con ese tipo de declaración, sería como enviarle un mensaje de texto a alguien y luego verlo cara a cara. Dado que no hay contacto visual en una situación de mensajes de texto, significa que hay una especie de barrera que protege a ambas partes de cualquier revelación vergonzosa de sus expresiones faciales. Pero en un escenario directo no tenían ese tipo de protección, todo está dispuesto para que ambas personas se vean. La barrera en cuestión es la máscara del héroe. No hace daño simplemente ponerse la capucha, pero para Midoriya era más bien una sensación de no notar realmente un cambio. Todavía se sentía como siempre, incluso con la capucha sobre su rostro. Por otra parte, sintió que todo lo que vestía lo hacía sentir muy aburrido. El estudiante agarró los lados de su capucha y se la arrojó sobre la cara, arrugando los labios hacia un lado con un poco de decepción. Para ser honesto, realmente no me siento diferente. Bueno, no importa, no es como si de alguna manera ganaras una personalidad la primera vez que uses una máscara. Estamos en medio de un callejón, ¿realmente crees que cambiarás por capricho? Tienes que desarrollarlo y tienes que convertirte en quien quieres ser. Declaró Miruko. Piensa en qué tipo de héroe quieres que te conozcan e implementa ese tipo de comportamiento en tu máscara. Con una capucha como esa, estaría dispuesto a apostar que serás un héroe increíble. Estás diciendo eso solo porque parecen orejas de conejo, de todos modos al plato principal. Entonces, esto es lo que he planeado para ustedes en términos de cómo podemos convertir esta patrulla en una pequeña sesión de entrenamiento. Lo que quiero que hagas es activar tu habilidad pata de conejo y hacer exactamente lo que hago yo. Cualquiera que sea el tipo de movimientos que haga o cualquier tipo de trucos que haga a lo largo de todo esto, quiero que lo repliques lo mejor que puedas. Comenzaré despacio para que puedas tener un ritmo fácil para aprender, pero a medida que avanza la semana, aumentaré la velocidad a la que me muevo para que puedas adaptarte al pensamiento rápido. Lo que quieres que tu cuerpo se acostumbre es a poder moverse sin siquiera pensar en qué hacer a continuación, simplemente deja que tu cuerpo se mueva naturalmente y deja que tu subconsciente haga la mayor parte del trabajo. ¿Entiendo? Claro, está bien. Antes de hacer cualquier otra cosa, Miruko realizó algunos estiramientos de piernas en el lugar, dejando caer la parte superior de su cuerpo hacia el suelo con las piernas estiradas para aflojar los isquiotibiales y las pantorrillas y pateando frente a ella lo más alto que pudo. Una vez que sintió que la sangre comenzaba a fluir dentro de sus piernas, se preparó doblando ligeramente las rodillas y saltando hacia la pared a su izquierda, aterrizando con el mismo pie lateral y empujándose fuera de la superficie. Su cuerpo se elevó a través del espacio para aterrizar en la pared derecha antes de que ella hiciera exactamente la misma acción con su pie derecho, rebotando contra el dúo de superficies hasta llegar a la cima. Solo le tomó tres zancadas completar la ascensión debido a su familiaridad con maniobras como esta mientras miraba por encima del borde del techo y gritaba abajo. Muy bien, tu turno. Ella gritó ten en cuenta que probablemente te llevará más pasos que a mí, ya que tendrás que acostumbrarte a rebotar así, pero está bien porque eso es lo que queremos. Queremos que te acostumbres. Ahora levanta tu trasero aquí. Bueno. Midori ya levantó el pulgar y gritó antes de mover los brazos para relajarse. Su primer movimiento fue hacia la pared de la izquierda, así que ese es exactamente el primer movimiento que también será. Levantó el pie izquierdo hasta la parte inferior y lo mantuvo en su lugar para estirar el muslo, inhalando y exhalando profundamente antes de concentrarse. El pastel de zanahoria. Por extraño que fuera a pensar en la pata de conejo, aunque prefiere el término full cooling, en la imagen de un pastel, funcionó mejor para él. Así que un pastel de zanahoria será la clave de su éxito. La energía familiar de esta mañana volvió a él, One for All comenzó su flujo lento pero constante por todo su cuerpo. En cuestión de segundos recuperó esa sensación de energía dentro de sus huesos mientras estaba listo para dar su primer movimiento. Se agachó igual que ella y saltó hacia la pared a su izquierda, plantando su pie izquierdo contra la superficie para saltar hacia la otra. La velocidad a la que ascendió hacia el techo no se acercó a la de Miruko ya que sus zancadas eran mucho más cortas que las de ella, pero al menos fue un buen comienzo. Afortunadamente no resbaló y cayó de cara sobre una superficie de sólido. Ladrillo para parecer un idiota. Estuvo a punto de tocar una escalera de incendios, pero logró evitar chocar contra ella doblando su cuerpo en ángulo. En menos de un minuto, el estudiante logró saltar hasta la cima, agarrándose al borde del techo y trepando por él para rodar sobre una superficie de grava. No está mal, no está mal. Aunque no es tan bueno como yo, pero bueno, nadie lo es. Gracias. Para un punto de partida que no fue demasiado terrible, lograste llegar hasta aquí sin tropezarte, lo cual es bueno. Aunque el problema principal es el ángulo en el que saltas hacia la otra pared. Cuando rebotas de pared a pared, quieres que esté en el ángulo perfecto para que no solo puedas llegar a la otra pared, sino que también puedas ascender hacia arriba a un ritmo más rápido. Un ángulo demasiado corto te desgastará. Sal antes de que puedas llegar a la cima, sin hacer ningún progreso en un ángulo demasiado alto y simplemente saltarás en el aire pero no lograrás cruzar, caerás al suelo y tendrás que empezar de nuevo. Encontrar el ángulo perfecto será clave para llegar hasta aquí en el mínimo tiempo. Ahora, como dije, cualquier cosa que haga, tienes que hacerlo exactamente de la misma manera. Tenga en cuenta que esto sigue siendo una patrulla, así que mantenga sus ojos y oídos atentos a cualquier señal de problema. Vámonos. Miruko salió corriendo lentamente hacia el otro lado del techo, agachándose por una fracción de segundo antes de saltar hacia arriba y saltar desde su techo actual a otro. Midoriya siguió sus pasos y replicó la acción, casi tropezando y resbalándose de la cornisa en la que aterrizó antes de recuperar su terreno. Se maldijo a sí mismo por calcular mal el poder que necesitaba para despejar ese salto correctamente, pero mantuvo su atención en Miruko unos metros delante de él. El conejo plantó su pie izquierdo en el borde del techo y saltó en el aire a otro techo. El conejito siguió exactamente el mismo camino y técnica. Incluso imitó la forma en que ella apretaba su cuerpo contra su abdomen y sus rodillas avanzaban antes de enderezarse nuevamente a su velocidad de carrera, de vez en cuando echando un vistazo a las calles de abajo en busca de cualquier cosa que pudiera requerir su atención. Con las orejas de conejo cayendo sobre su cabeza y el cabello ondeando con la brisa, se sentía genial. Increíble en ese sentido. Poder saltar por el aire así a altas velocidades y saltar de tejado en tejado era un sueño que muchos niños habían tenido mientras dormían, incluido él mismo. Es cierto que en su sueño estaba Olmigt en lugar de Miruko, pero eso no quiere decir que fuera menos agradable que si fuera con Olmigt. Todavía está viviendo uno de los sueños que su yo más joven sin Kirk tuvo muchas veces durante la noche. Manteniendo sus ojos en Miruko, observó como ella saltaba al siguiente techo mientras realizaba un split en la cima de su altura, haciendo una mueca por un momento ya que definitivamente no era tan flexible. A pesar de su flexibilidad, intentó hacer un split en el aire, apenas alcanzando la mitad de la distancia que ella podía recorrer antes de aterrizar en el siguiente techo. No fue perfecto, pero incluso si no lo fue, en realidad fue muy divertido intentar algo así por primera vez. Soltó una pequeña risa mientras la perseguía. Después de una serie de saltos de tejado en tejado que tenían la misma altura o una altura similar, el dúo se acercaba a un edificio mucho más alto, alrededor de seis pisos más alto que los que ya estaban acostumbrados. Con una sonrisa, cambió su trote rápido a una velocidad de carrera para ganar impulso. A mitad de camino del último tejado, saltó hacia adelante una vez, plantó ambos pies en la grava y se catapultó en el aire, su cuerpo se elevó hacia el cielo y llegó a la cima del tejado del edificio más alto. Vaya. No dejes de correr. Gritó desde su posición de lo contrario, perderás impulso, simplemente envíalo, no importa lo aterrador que parezca, no seas perra. No planeaba exactamente serlo. Pensó Midoriya mientras se concentraba en el salto gigante. Lo más probable es que él no lo aclarara perfectamente como lo hizo ella, pero tampoco tenía intención de fracasar estrepitosamente, no con la adrenalina recorriendo todo su sistema. Un tejado más lejos sí estará en la grava, donde tendrá que dar el salto más grande hasta el momento, ahora o nunca. Recobrando el aliento, aceleró y marcó con los ojos el lugar desde donde ella había saltado. Afortunadamente, debido a la fuerza de sus piernas, creó un pequeño cráter en los guijarros desde donde ella los había empujado, así que básicamente tenía el marcador preparado para él, todo lo que tenía que hacer era enviarlo. Aquí va. Un salto de varios pies hacia el marcador, ambos pies plantados contra el suelo, y un salto gigante en el aire envió su cuerpo volando hacia arriba. Sus manos pedalearon lentamente en el espacio a su lado con el viento, haciendo que su capucha se agitara por todos lados a medida que se acercaba a la cima pero también a la superficie dura de una pared. Se preparó para el impacto justo antes de que la parte delantera de su cuerpo chocara contra la superficie del ladrillo, pero apenas logró agarrarse al borde del techo. Sus pies patearon y rasparon contra la roca para levantarse mientras Miruko se acercaba y lo agarraba por los antebrazos, arrojándolo hacia su lado del techo con el estudiante, rodando sobre su espalda y mirando hacia el cielo. Una sonrisa estúpida estaba pegada en su rostro con el pecho, inflándose hacia arriba y hacia abajo para recuperar su oxígeno, con los ojos cerrados en el momento de euforía. Uf, ja. Ja 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 ja, uf. El jadeó. Wow. Eso fue, uf, eso fue increíble. No pensé que sería capaz de lograr eso. Yo tampoco, quiero decir que técnicamente no lo hiciste, ya que apenas lograste agarrarte de la cornisa, pero es mejor que terminar como una mancha roja en el fondo. No está mal, pequeña bolita. Comentó Miruko. Nada mal. El héroe conejo caminó hacia el borde que dominaba el laberinto de un distrito de la ciudad con los brazos cruzados, su pie derecho golpeando el suelo a un ritmo lento antes de que rápidamente se levantara y pisoteara una vez. Uf. ¿Qué diablos hombre? ¿Miruko-sensei? ¿Por qué la semana que apareces literalmente no se ve ningún tipo de acción por aquí? Ni siquiera un ladrón tratando de asaltar a una anciana o un villano que decide causar caos. Es como si esa cara tuya simplemente los asustara. O algo. Midoriya lentamente se puso de pie cojeando y caminó para ocupar su lugar en el lado derecho del héroe, contemplando la ciudad tal como lo hacía ella. El suave flujo del viento se deslizó por la parte posterior de su cabeza expuesta mientras formaba una pequeña sonrisa en su rostro y soltaba una pequeña risa. La acción no pasó desapercibida para su maestro. ¿Algo gracioso? ¿Hm? Oh, no, nada, es solo eso, es una locura. ¿Qué es? Este. Estiró los brazos al frente para mostrar el distrito. M. Yo puedo ver todo esto así, de pie justo al lado de uno de los héroes mejor clasificados de todo Japón. Nunca pensé que sería capaz de hacer esto. ¿Creciste la mayor parte de tu vida sin Kirk? No debería ser una sorpresa que un momento como este te supere. Son momentos como este por los que los héroes luchan, momentos como este que los héroes quieren ver otro día. ¿Y usted, Sensei? No. Para mí, personalmente, estas cosas tranquilas son un poco aburridas. Respondió mientras se rascaba detrás de la oreja derecha. Prefiero patearle el trasero a un villano que estar parado en este techo con un estúpido conejito como tú. Me da sueño. Entonces, ¿por qué luchas? Nada en realidad, lo hago principalmente para divertirme y mostrar un gran dedo medio a todos esos imbéciles de la escuela secundaria por criticarme. ¿Quieres saber la mejor parte de patear a un villano a la acera y tener tú la entrevista tomada inmediatamente después? Es la satisfacción que obtienes al saber que eres tú el que está siendo entrevistado y no tus matones, no esos imbéciles con cerebro de guisante que disparaban bolas de chicle a través de pajitas para que se me quedarán pegadas en la piel de las orejas. Idiotas que reprodujeron ruidos de alta frecuencia en el teléfono para que solo yo pudiera escucharlos y nadie más. No esos idiotas, sino yo, soy el que logró estar en la cima y soy el que va a continuar. Estar en la cima mientras el resto de esos perdedores probablemente se esconden en los sótanos de sus padres jugando videojuegos todo el día. Cada vez que me entrevistan en Live Televisión, siempre me aseguro de saborearla lo más que pueda, porque disfruto cada segundo que estoy en la televisión mientras esos perdedores no. Siempre me trataron como si no fuera nada, me trataron como si no pudiera llegar al nivel de estar entre los mejores héroes. Bueno, mírenme ahora, imbéciles, yo estoy aquí, ustedes no. Mételo hasta lo más profundo. No quiero fama, no quiero gloria. Simplemente me gusta la sensación de poder mostrarles a los demás lo que realmente puedo hacer, porque nunca sabes cuándo será el día siguiente en tu vida. Mañana existe la posibilidad de que no me vaya a la cama y me despierte a la mañana siguiente, así que planeo vivir cada día como si fuera el último. Deberías intentarlo, se siente bastante bien. Agé, realmente no me veo mostrando el dedo medio en la televisión en vivo. Mi dorilla se rió entre dientes. Creo que mi mamá me mataría incluso antes de que eso suceda. Pero entiendo tu punto y como quieres que todos aquellos que te hicieron mal en el pasado vean sus errores transmitidos en las pantallas de sus televisores. Mentiría si dije que nunca antes había pensado en algo así. Bueno, tú también puedes hacerlo, solo tienes que tener las agallas para hacerlo. Dijo Miruko. Te lo dije, la capucha puede actuar como una máscara para que seas quien quieras ser, solo tienes que desarrollar esa personalidad y estar a la altura. De lo contrario, no serás nadie y nadie recordará tu nombre. ¿Quieres ser un don nadie en los libros de historia? No. Entonces da un paso adelante con esa personalidad y concéntrate en lo que quieres contribuir como héroe. Vamos, sigamos moviéndonos, es mejor hacer cosas que quedarse aquí y pasar por alto la ciudad donde no pasa nada. Miruko despegó hacia el lado izquierdo del techo y saltó sobre el borde para aterrizar en otro. Mi dorilla echó un último vistazo a la ciudad antes de seguirla poco después. Como el siguiente techo tenía una altura más baja, se preparó para un fuerte impacto que lo hizo agacharse al aterrizar para compensar la presión, pero por lo demás logró mantenerse en pie. Esa maravillosa vista de la ciudad le hizo recordar todas las ocasiones en las que miraba por la ventana de su apartamento con un ojo morado y el labio ensangrentado, deseando tener algún tipo de Kirk que le permitiera escapar de esta pesadilla de realidad y obtener una nueva perspectiva de la vida. Y ahora que finalmente tiene esa capacidad para hacerlo, sintió que era la persona más afortunada del mundo para que eso sucediera. Bueno, él tenía una nueva técnica llamada pata de conejo. Quizás sea la persona más afortunada del mundo.